Soltarme y atarme a su ancla de abrazos Mientras dejo huella de pies descalzos Comunicándome con las emociones Porque trago la vida sin raciones Ni puntos cardinales, ni direcciones Civilizado como los animales Civilizado como los animales Como los animales Bueno Gio, la Navidad cada vez está más cerca Y en Colombia cada vez nos adaptamos a una fecha Que se vuelve muy esperada para los colombianos La fecha en el que el comercio electrónico En que, bueno, también el comercio físico Se convierte en un escenario protagonista en el país Hablamos entonces de la Black Week Una semana dedicada pues a los descuentos A que los colombianos puedan adquirir y empezar a hacer sus compras De la Navidad desde ya Si es que además, Gustavo, a quien no le gusta comprar ¿No? Y que podamos hacer bien las compras ¿No? Porque a veces nos equivocamos Alguna vez escuché que hacer compras es afrodisíaco Relaja Si, si, si Si usted tiene algún problema, váyase a hacer compras Váyase de compras, se le acaban los problemas Deudas, pero sin problemas Y bueno, entonces, en ese marco Precisamente del reconocimiento del Black Week Del Cyber Monday Que ya también es el próximo lunes Pues vamos a darle a nuestros oyentes Unas recomendaciones para que, pues bueno Se hagan compras a gusto Pero compras responsables y seguras Sobre todo Entonces, a esta hora de la mañana Vamos a saludar a Alex Medina Quien es ingeniero Estudiante también de la maestría en tecnologías De información aplicadas Y coordinador del área de ciencias básicas De la Corporación Universitaria Unitec Para hablar sobre estas Pues recomendaciones Que hay que empezar a darles A todos nuestros oyentes Hoy, Black Friday Alex, muy buenos días Bienvenido a Revista de la Mañana Muy buenos días a todos ¿Cómo están? Bueno, paso por acá para darles Como dice Gustavo Unas recomendaciones En estas fechas Como tan importantes Ya que nuestra información Está muy expuesta Para estas fechas Es importante Que de una u otra forma Seamos desconfiados De las ofertas Que son excesivamente buenas Muchas veces Dice uno Una oferta de Algo que tiene precio De un millón Que da en cien mil pesos Lo voy a comprar ya Pero no sabe que detrás de eso Está también El hecho de que Hay gente Con malas intenciones Tratando de De robar el dinero Y la información Ahorita con Con plataformas Como Nectida Y Plata Tuya Que son plataformas De transferencia De dinero fácil Hay que tener mucho cuidado Si es vendedor O si es comprador Porque a veces En estas plataformas Suelen falsificar Los comprobantes De pago Que es un cuidado Que debemos tener Lo mejor que podemos hacer Es mantenernos informados De estas tácticas comunes Que hacen la gente Para robar el dinero De los demás Como por ejemplo Tener cuidado Al momento De abrir links En correos electrónicos Esto muchas veces Lo hacen para robar información Y nosotros Tendemos A guardar Nuestras contraseñas A guardar Nuestra tarjeta De crédito A guardar Nuestra información Personal Entonces Toda esta información Puede estar expuesta Y puede ser tomada Por gente maliciosa Que termina Robando Por así decirlo Esta información ¿Qué es lo que mejor Podemos hacer? Estar revisando Nuestras cuentas bancarias En este tiempo Seguido Para que no haya De pronto una transferencia Que no estemos esperando También Podemos estar revisando Los sitios oficiales De las tiendas Entrar directamente En las páginas Evitemos Los que dicen Cuando entramos a Google Y escribimos cualquier cosa Por lo general En la parte superior Nos aparece patrocinado Cuando aparece ese patrocinio Es porque Hemos pagado O se ha pagado Para mostrar En la parte superior Evitemos de pronto Esos enlaces Y busquemos El enlace real Leamos Que en la parte superior Diga HTTPS Dos puntos Y slash Esos son sitios Un poco más seguros Hay páginas Maliciosas Que lo tienen Pero pues Eso nos da una garantía Leamos Que el enlace Este totalmente Correcto Que si vamos a entrar A él Si esté bien escrito Que si vamos a entrar A Jumbo Esté bien escrito A Metro Bien escrito A donde vayan Entrar Que tenga Toda la información De la forma Más Más verídica Posible Y como les digo Comprar con mucha Responsabilidad Si lo van a hacer De forma física Tener siempre En la vista Su tarjeta Y sus documentos Evitar temas De clonación Y pues Si pueden Usar la tarjeta No donde tienen Todo el dinero Sino solo Para pagar Ese Artículo Para que de pronto Solo se haga Esa transacción Y no se hagan Transacciones Posteriores Por la clonación O algo así Esas serían Algunas de las recomendaciones Si van a ser usuarios Generar contraseñas seguras Escríbanlas en una agenda Algo muy personal De ustedes Pero escriban Contraseñas seguras Con caracteres En mayúscula Minúscula Y caracteres Alfanuméricos Esas son Muchas Unas recomendaciones Que tenemos Que tener en cuenta Para estas fechas Donde se hacen Muchos descuentos Donde se va a mover Bastante dinero Donde la gente También va a estar activa Para Para Ver Cómo pueden De pronto Sacar Información Sacar dinero De las cuentas De las demás Personas Alex Buenos días Bueno Usted nos Da como esos Tips Para Realizar Esas Compras Virtuales De manera segura Sin embargo Cómo poder Identificar Que Digamos Esa URL O ese link Donde vamos A ingresar Es Realmente Seguro Porque muchas veces Damos click Y resulta Que puede Terminar En una estafa Claro Que sí Bueno Uno de los De los tips Para identificar Sitios seguros Es Un candadito Que aparece En la parte superior Donde uno Escribe Donde aparece Todo el enlace Ahí aparece Una figura De un candado Asimismo El enlace Empieza Por HTTPS Eso es como Un primer Filtro De seguridad La siguiente Información Como los siguientes Tip de seguridad Va por parte De uno Y como les decía Es revisar Que esté Correctamente Escrito Todo el enlace Porque Digamos A veces Pueden aparecer Páginas Como No sé Almacenes Éxito Bogotá Pero pues Éxito Solo tiene Una página Web Principal Y no la dividen No la dividen Para Por regiones O demás Entonces Tratar De tener Eso Revisar De pronto Las imágenes Muchas veces Cuando Cuando montan Estas páginas Web Usan Imágenes Que no están Que se ven Pixeladas Fondos Que no se ven Como tan Congruentes Tener Mucha Mucha Detalle En En los sitios Web Ya que Cualquier Mínima cosita Que ustedes vean Traten de Desconfiar En estas fechas Sobre todo Por lo que les digo Están muy activos Generando Páginas Web Están Generando URL Que Pueden estar Buscando Pues Estafar A las personas En estas fechas Andrés Buenos días Gracias por acompañarnos En revista Alex Perdón Buenos días Gracias por acompañarnos En revista De la mañana Hay un elemento Que nos pone También En tela de juicio Y es que Utilizan Algoritmos Y utilizan También El lenguaje Alfa numérico Para que nosotros No podamos Entender la URL Me explico Por ejemplo En Países bajos Tienen también El mismo Sistema Alfa numérico Que nosotros Pero la Tiene otra Digamos Otra forma A la hora De escribirlo En el teclado Esa la utilizan Para crear Este portal Y nos lo hacen Creer que es De sistema Seguro O sea Que realmente Cuando ingresa A la plataforma Es totalmente seguro Pero aún así Nosotros no podemos Percibirlo Porque nuestro Lenguaje En el teclado No lo percibe Porque no aparece O una Comita O lo que Tenga también Dentro de ese Mismo lenguaje ¿Cómo podemos También Poder Protegernos A nosotros mismos Al momento De crear Estas compras En internet? Bueno Es verdad Hay momentos Donde las páginas Usan diferentes Caracteres Que se parecen Muchos Y que es muy Difícil De percibir Como les digo Pues es importante Primero Que nosotros Mismos Escribamos La página No solamente Entremos Al primer Enlace Que nos aparece Sino que Efectivamente Escribamos La página Donde vamos A ingresar A hacer Nuestras compras En preferencia Ahorita Sería muy Bueno Pues acercarse Y hacer las compras Directamente En los almacenes Porque pues da Un tinte De seguridad Un poco mayor Sin embargo Si se van a hacer Por internet Pues es importante Desconfiar De todos Los descuentos Súper excesivos Porque Hace poco De hecho Vi En internet Una página Alterna De Pepe Ganga Aprovechando Estas festividades Donde hacían Descuentos De más Del 50% En juguetería Pero cuando Uno daba Click En las imágenes Cuando uno Daba click En En los En cada uno De los productos Se daba cuenta De que De que Las imágenes Estaban muy Pixeladas De que Solo había Una imagen Por producto De que Digamos Uno entraba A la pestaña De categorías Y no existían Digamos Unas categorías Como si No hay En la página Real de Pepe Ganga Solo aparecían Una cierta Cantidad De productos Muy limitados Entonces Es En estos momentos La recomendación Más importante Es poder Estar Muy Pendiente De los detalles Porque En cada detalle Se pueden dar cuenta Si eso no es Tapa o no También Desconfiar mucho Si de pronto Les envían Un enlace No Hagan su pago Por Por David Plata Por Neki Porque pues Digamos Esto no está Tan regulado Y puede llegar Pues a otros A otros Destinos Digamos Hace poco A mí me pasó Que Buscando el SOAT De un vehículo Me escribieron Por Whatsapp Viendo que yo Necesitaba Este SOAT Y Cuando me enviaron La factura Era Una cuenta De David Plata Obviamente Pues No voy a pagar Por David Plata Algo Algo que Yo sé Que no sé Que sé Pagar Con tarjeta De débito O crédito Y que yo Una cuenta De estilo X Entonces Es muy importante Estar presto A los detalles Y no caer De pronto En insinuaciones De que Se va Se va A perder La promoción O hoy Se acaba Mejor dicho Ya no hay más Que hacer Es la última Porque Esas son Tácticas Que utilizan Para persuadir A la gente Y hacerlos Creer Que están Perdiendo De pronto En la promoción De su vida Alex Pues hacen Hacen parte De una estrategia También Para que Las personas Caigan En de pronto Estafas Alex Muchísimas gracias Por acompañarnos En revista De la mañana Muchas gracias A ustedes Por la invitación Espero que tengan Excelente Y que tengan Mucho cuidado Al hacer sus compras Y planeen Planeen Muchas de esas compras Que van a hacer Ya son las 8 De la mañana 53 minutos Seguimos al aire En revista de la mañana